De nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hemos estado en comunicación con las diversas cámaras y organismos, así como con los municipios del Estado, para reiterarles que las razones por las que está el semáforo en rojo es por el riesgo precisamente de transmisión del virus entre los ciudadanos y que de esa forma, hasta en tanto no estemos en una, avancemos y estemos en otra condición que sería el naranja y bajo ciertas condiciones y con ciertos porcentajes, pudiéramos pensar en abrir esos establecimientos. Estamos informando y haciéndoles ver que lo que se trata es de cuidar la salud tanto de los negocios y de los comercios como de los clientes y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia una apertura de establecimientos que no deben estar abiertos bajo el semáforo rojo. Estamos en alerta con todas las policías municipales, con todas las fuerzas para que nos apoyen y apoyen a los municipios en evitar esa circunstancia, pero sobre todo lo estamos haciendo a través del diálogo.